Acabamos de hacer una operación que para ser esto solo Q es probablemente lo mejor que hemos hecho en nuestra vida Qué barbaridad lo que acabamos de hacer aquí entre los dos ¿Puedo llegar corriendo? Antes de que llegue el killer Quiero ese sobre Es mío, me pertenece ¡Gracias! ¡Olé! ¡Eh, un payaso! Por favor, dime que no tienes instabotellas Porfa Porfa, dime que no tienes instabotellas, porfa 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 ¿Dónde está? No sé identificar de dónde viene el ruido Ah, de aquí No tiene bamboleo Es raro, no es un payaso eso ¿Por qué no le está pegando? Porque solo le ha tirado botellas y no le ha pegado No me gusta eso Un poquillo de lado, ¿no? Yo no la tiro Me suda la polla Eh Aquí me llevo una hostia como un cabrón Como un campeón Yo no tiro chapa Me niego Me lo impide mi religión Hostia, qué cagada Y se cansó Y la botella se la metió Por el resto Uy A little of coca Sí, eh, un poquito Un poquito de a little of coca A little bit No me lo traiga, hombre Estoy aquí tranquilito a mis cosas Él no te ha dicho Y hombre Y hombre Los cojones Están por culo Y ya está Y se va Mira qué maravilla Ya tengo chung otra vez Si es que vigilias la hostia Eh, ¿podré tener un botico aquí? Será la hostia Sería bastante agradable tener un botico Desde que vuelvo a usar autocuración Soy mejor persona Me llamo él Ole Así sí Bueno Para la próxima que me tenga que curar Ya sé que aquí está esto No hace falta que haga gens, ¿no? Han hecho un gen No ha colgado a nadie Lo veo innecesario Vamos bien No sé No les veo con falta de gens A esta gente ¿Le va a costar tres motores eso? Nah Qué va Qué va La mayoría de cosas Cuando juegas killer Y juegas constantemente Y te enfrentas a gente que le sabe No digo que sean dioses Digo a gente que sabe jugar Ya está Parece preparado y todo Lo que acaba de pasar No te sueles Es muy raro como killer Enfrentarte constantemente A gente que sepa jugar Pillar a uno o a dos Y que no te hagan ningún gen Cuando pasa eso Te das cuenta al instante Te das cuenta Pero tan rápido Que te das cuenta tú de eso Chaval La ralentización de botella Igual estoy muerto aquí Por hacer un indécil Sí, sí, estoy muerto No iba a pegar No iba a pegar desde luego Estaba esperando al chungle Bueno, pues allí Buena partida Buena partida ¿Dónde este me está llevando? En cuanto acaban el último motor ¿Creéis que va a volver corriendo Con cierta perca activa? ¿Y no se va a mover nunca? ¿O igual soy yo? No sé Me da a mí la impresión ¿Ves? Tú fíjate Ahora mismo Tienes a tres personas Con un icono de motor Que saben que están haciendo Jens todos Les ha sudado la polla Durante quince segundos Viene a por mí Viene a por mí Joder Si viene a por mí Estoy muerto No llego Madre mía Pero ¿Quién se podría esperar Esa perk? ¿Eh? Madre mía Impresionante ¿Quién se la iba a esperar? Bueno Era Noed al tres Qué barbaridad A ver Lo que no voy a hacer es curarme Vamos a buscar el Noed Estando heridos Y tal Tenemos chungo Lo que tiene es Lo mejor para el final Vamos a rezar Para que el Noed No esté allí Uff La puedo bajar e irnos Pero tiene que ser ya Va a estar aquí Va a estar aquí el Noed ¿Verdad? Está aquí Estaba claro ¿Cómo de claro estaba esto, chavales? Y por eso no te tienes que curar cuando hay Noed Porque puedes hacer esas cosas ¿Ha servido de algo? No Pero bueno Uff Te llevo viendo año y pico Y aún no sé cómo sabes siempre cuando es Noed o no O porque llevo 3.000 horas de este juego Y me conozco Como cualquier otro jugador Que lleve bastantes horas Saber reconocer cómo se mueve un killer Y saber qué posibles perks vaya a llevar Y cómo está jugando El simple hecho De que haya Al principio puedes pensar Está de coña Está simplemente jugando Y ya está ¿Vale? Una vez dicho esto Le hacen un par de gems Después de unas persecuciones Que le he partido la cabeza Sin mucho esfuerzo Porque no me he forzado Y una vez esto Coge y se pone a tunnelearme Tiene Noed Ese tío tiene Noed Así Bueno Acabamos de hacer una operación Que para ser esto Solo Q Es probablemente Lo mejor que hemos hecho En nuestra puta vida Sinceramente Lo que acabamos de hacer ahí Es lo mejor que hemos hecho En nuestra vida Con diferencia Qué barbaridad Lo que acabamos de hacer aquí Entre los dos Mi puta madre Vamos a quitar el Noed ese Eso se tiene que ir de ahí ya Esto se tiene que ir ya Qué barbaridad Lo que acabamos de hacer aquí Chaval Jesús Qué bonito Hola socia Yo si fuese tú Ponía el puto cuerpo Ahí en medio Vale no No hace falta A ver ¿Por qué no te está tirando Si no tienes chungo? ¿Cómo? ¿Por qué no te está tirando Si no tienes chungo? ¿Cómo que no tengo chungo? ¿Se ha comido dos chungos seguidos? Au Y yo me acabo de comer una aguja En las costillas ¿Gilipollas? Sustumado No entiendo tu pregunta Xavi Yo tengo el chungo Allá a la derecha Lo tienes aquí abajo Lo tienes ahí Las dos veces que me ha pegado Se ha comido el chungo Con patatas Las dos veces Yo le estoy dando a la E Y se lo está comiendo Cabe recalcar Que la partida va perfecta Va clean O sea Si no estos chungos No los meto Poco cede Porque tengo vigilia Podéis pasar el ratón Por encima de las perks Hay una extensión Que tengo puesta Para que las perks Que tengo Se expliquen Qué es lo que hacen La perk Que está a la izquierda De chungo Hace que todas Las vainas que llevo Se vayan antes Mierda Ah una se lleva No sé quién va a pillar Pero una pilla Creía que lo iba a dar Hostia Vaya barbaridad Lo que le hemos hecho A este killer Vaya barbaridad Vaya puto destrozo Le hemos pegado A este jambo Parecemos una premada Asquerosa De esas Si si Totalmente Que safe Hook Was so fucking Coordinated En This Wow ¡Gracias!